Ya sé, vamos mi amor, vamos, levántate, que tú sabes, voy el 15 de octubre, ya voy ya, y es la fiesta de los mayomberos, vamos. Ya voy ya. ¡Sí! Llegaron los mayomberos, con licencia del monte, convirtiendo los malos buenos, abriendo camino, senté y en toque en el palo, fiel a mi religión, andando caos, pura diobanbe, ya, pura diobanbe, ya. Somos mayomberos y escondidos de nuestro camino, somos maturias, familia y eso tú lo sabes, andamos con la verdad, porque la mentira con el tiempo siempre sale, así se diga hay que matar. Si no te quieres sumar y ser parte de esta banda Tienes que sentir la música, tener esperanza No olvides ser negativo porque así no se avanza Vale un perro como tú y aquí nada falta Déjate llevar por la música Yo soy tu pa'o mayondé Yo soy, yo soy Déjate llevar por la música Yo soy tu pa'o mayondé Hoy vengo a repetir que te aprendan mi nombre Déjate llevar por la música Yo soy tu pa'o mayondé Y es que mi tu pa'o de palo más duro está hecho Déjate llevar por la música Yo soy tu pa'o mayondé Y si tú me quieres parar tu intento ser un gran fracaso Yo soy tu pa'o mayondé Advertencia pa' que no haga papelazo Tu pa'o mayondé Así me llamo yo Tu pa'o mayondé Vamos a decirle a la abuela y al abuelo Vamos Abuela, dile al abuelo que tú eres mayomera Que yo soy mayomero Mayaguchi Abuela, dile al abuelo que tú eres mayomera Que yo soy mayomero Pero decirlo y digo eso ya lo sé A la abuela, dile al abuelo que tú eres mayomera Hay yo Que dice la abuela Que yo soy mayomero Que tú eres mayomera Ay yo Que yo soy mayomero Ah tú, tú, tú Que tú eres mayomera Que tú eres gay Que tú eres gay Para haberlo a mi cobro Que tú eres mayomero Pero que dice la abuela Pero que dice la abuela Que tú eres mayomera Con permiso, ya, 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 ya Equivocaciones no quiero Yo sé que tú eres caliente, pero te chocaste con fuego Vamos a ver si es verdad, tú sabes que yo no juego Ay, dulce, ay, dulce Que tú eres Mayomero, que yo soy Mayomero Que tú eres Mayomero, que yo soy Mayomero Que tú eres Mayomero, que yo soy Mayomero Vamos Gracias